Gracias por la sintonía, bendiciones para todos aquellos que están conectados en este momento aquí en los invitados del director, estamos en vivo completamente para todos ustedes a través de Televida, Canal 41, Radio ABC 540 AM, VIDE FM 105.3 nos puedes también escuchar a través de www.videfm.org para todo el mundo y estamos online compartiendo con todos ustedes y bueno, llega la hora de recibir a otro invitado especial que tenemos para compartir y hoy tenemos un programa muy culto, padre, porque del arte plástico nos vamos a la literatura bueno, vamos a recibir en esta mañana al señor Rafael Espinal quien nos presenta su nuevo libro, Ante el Tribunal de Dios, para renovar la fe y la relación familiar así que buenos días y bienvenido buenos días y muchas bendiciones para todos los que están ahí en sus hogares aquí estamos dándole a conocer una vez más este libro, Ante el Tribunal de Dios al fin y al cabo, todo un día vamos a estar ahí, Ante el Tribunal de Dios hay que irse buscando los abogados y que sean buenos precisamente, el libro nos ayuda a estar bien, a prepararnos para estar en el Tribunal de Dios y aquí para mejorar nuestra relación familiar y si se mejora la relación en la familia, también se mejorará la relación en la sociedad porque cada hogar es una célula del cuerpo social y de dónde surge esta idea de entrarle al tribunal de allá arriba en un capítulo, el capítulo quinto de hecho el libro no se llamaba así no, el libro se llamaba solo para renovar la fe y la relación familiar pero alguien, me aconsejó un periodista amigo mío que como este capítulo es el capítulo central del libro porque habla de la evangelización a quienes poseen autoridad sobre los demás y lo pernicioso del pecado de la corrupción pues era más corto, leíte ante el Tribunal de Dios que la gente lo entendiera y lo digeriera hay un mensajito en la página 97 del capítulo quinto ante el Tribunal de Dios con el que empieza, se lo leo dice las acciones malignas y perjudiciales del pecado agresiones, crímenes, injusticia y corrupción prescriben o se archivan en los tribunales humanos pero en el Tribunal de Dios solo tienen prescripción a través del sincero arrepentimiento la restitución voluntaria, la conversión y el perdón allí no se archivan los expedientes a no ser que la persona no perimen, no perimen a no ser que la persona se convierta y devuelva voluntariamente lo que no le pertenezca porque si lo devuelve a la fuerza entonces ya no hay una actitud de conversión así es, así es qué bueno estas herramientas que nos das para la familia ¿verdad? ¿cómo entra la sociedad en crisis? porque la familia está en crisis por supuesto que sí una familia sin Dios es como un árbol sin raíces o un edificio sin zapata y así está la sociedad no comparto el dicho que muchos dicen que se han perdido los valores no, los valores están ahí los que no se están viviendo los que no se están cultivando no se han perdido están porque el primer código de valores y de derechos humanos ¿cuál es? es el código de los mandamientos de la ley de Dios es el primer código de valores el código de los mandamientos de la ley de Dios y eso no se ha perdido ahora, que no se estén viviendo que no se estén cultivando practicando ya es otra cosa es que a veces como cuando se extravía algo en la casa y le pasa mil veces por el mismo sitio y no lo encuentra ¿verdad? y ha estado ahí correcto ha estado ahí qué bueno ¿por dónde empezar? si usted tuviera que hacer una restauración restauración de las familias ayudar a reconstruir como cuando pasa un ciclón que se cayó la casa y uno dice bueno voy a quitar primero el techo voy a quitar los escombros y voy a hacer esto ¿por dónde empezar? los que nos escuchan ahora las familias que quizás están pasando por algún momento difícil ¿por dónde empezar? es una pregunta muy importante siempre es necesario empezar por el principio Dios es la base de todo es necesario volver a Dios indicar a la familia que sin Dios en vano se afanan los constructores una sociedad sin Dios se derrumba ¿qué es lo malo? lo malo es que se están dando muchas informaciones soníferas esto lo tratamos en el libro ¿qué es una información sonífera? tiene la finalidad de engañar de envolver de adormecer de sunambulizar de esconder la verdad también se habla de posverdad camuflada en el libro es una verdad después de la verdad una verdad camuflada maquillada entonces ahora lo bueno se quiere la consecuencia de lo que está pasando todo lo que está pasando el deterioro social en el fondo es que se cree en Dios pero no se quiere vivir como manda Dios este es el problema por eso es necesario que la familia se vuelva a Dios y desde aquí entonces empecemos cada quien a ver que hay en mi vida que yo tengo que cambiar que yo tengo que dejar para mejorar mi relación familiar y la sociedad y cuáles otras cosas yo debo empezar a hacer para mejorar mi vida y mi familia y desde aquí desde mi vida desde mi familia ayudar a cambiar a la sociedad y al mundo en el que vivimos o sea que es un compromiso también verdad que no solo cambie mi familia no solo se pueda nutrir sino que en esta roca firme que es el Señor poder edificarlo todo construirlo todo y reconstruirlo todo también claro precisamente usted hace mención desde el primer capítulo de que Jesús nos manda a que debemos cambiar primero a veces queremos que las cosas cambien pero que cambie el otro en la misma familia queremos que que ese miembro de la familia o que ese problema familiar para que se solucione es el otro que tiene que cambiar y siempre queremos buscar el problema fuera de nosotros igual en la sociedad que cambien los demás pero no no cambia mi entorno no cambio yo no cambia mi familia entonces desde desde esa perspectiva usted nos invita a que debemos cambiar primero por supuesto hay una aclamación que a mí me gusta mucho la impartimos mucho en los retiros que dice para que mi familia y los demás sean como yo quiero ayúdame Señor a cambiar primero yo soy quien tengo que cambiar porque muchas veces le exigimos a los otros lo que no somos nosotros hay un mensajito en el libro que dice quien quiere aparentar ser perfecto esconde muchos defectos y quien se pone a criticar sus faltas quiere tapar se está poniendo adelante esto es todo muy bueno nos encantaría saber como la gente ya puede conseguir el libro en la mayoría de librería católica lo estamos llevando a las parroquias a las tiendas estamos también impartiendo lo que es el retiro de evangelización por la unión de la familia y la salvación les invitamos a las personas en la parroquia lo solicitan acordamos una fecha y vamos gratuitamente a impartir este retiro con este libro para renovar la fe y la relación familiar además es un libro que ayuda a crear conciencia sobre la protección de la naturaleza ya que la naturaleza prospera hacia la intervención del ser humano pero nosotros no podemos existir sin la naturaleza por eso se habla de que es necesario dejar de seguir cometiendo naturalicidio así o sea homicidio contra la naturaleza bueno pues ahí está ante el tribunal de Dios para renovar la fe y la relación familiar así que lo vamos a buscar en las librerías gracias por estar con nosotros y aquí seguiremos promoviendo vamos a interiorizar un poco y por supuesto proponer las personas que quieran solicitar el libro de retiro pueden llamar al 809 536 8010 o al celular whatsapp 809 601 1435 y con mucho gusto les entenderemos y les serviremos claro que sí vamos a una pausa y retornamos en breve estás escuchando los invitados del director el director y y y y y y